Estas dos mantis son macho y hembra, del género Hierodula. Comparten un gusano tenebrio gigante. Zopovas mori Se comieron el gusano hasta quedar la cantidad justa para solamente una de las dos La mantis que sostiene el gusano, mordió en el tarso a su compañera para que se alejara de la comida. Fijaos Fijaos Esta es una Chinche platimeris biguptatus. Este animal se contradice en su naturaleza porque resulta que es un animal pacífico muy tranquilo, pero cuando necesita comer, se transforma haciendo honor a su terrorífico apodo, Chinche asesina. ¡Suscríbete al canal! Esta mantis colisionó bien con la Chinche asesina, pero ocurrió algo inesperado. Cuando empezó a comer, repentinamente dejó de hacerlo. Parece ser que no le gustó el sabor de la Chinche y la rechazó. La dejó libre, pero con una pata menos. ¡Suscríbete al canal! Intenté que estas dos mantis colisionaran. Y si lo hicieron, pero aún más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Una mantis hoja muerta que murió de vieja, aunque solo tenía 6 meses. De una forma u otra se ha de descomponer. ¿Por qué no usar al animal como alimento para otros? Música 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 Midiendo a un escorpión negro heterometrus laoticus, mi intención era someterlo a una mantis hierodula. Y lo hice, pero jamás colisionaron. Música 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 Música